Gozoso, Dios bendita nuestro paz, nuestro empeño y reposo. Haz que todos nos salvemos y en el cielo merecemos. Gozoso, Dios bendita nuestro paz, nuestro empeño y reposo. Gozoso, Dios bendita nuestro paz, nuestro empeño y reposo. Gozoso, Dios bendita nuestro paz, nuestro empeño y reposo. Gozoso, Dios bendita nuestro paz, nuestro empeño y reposo. Gozoso, Dios bendita nuestro paz. Gozoso, Dios bendita nuestro paz, nuestro empeño y reposo. ¡Gracias! Gozoso, Dios bendita nuestro paz. Gozoso, Dios bendita nuestro paz, nuestro empeño y reposo. Gozoso, Dios bendita nuestro paz, nuestro empeño y reposo. Gozoso, Dios bendita nuestro paz, nuestro empeño y reposo. Gozoso, Dios bendita nuestro paz.